Sí, estaba sentado a mi VEN, ahí descansando, que venía cansado de trabajar de Los Ángeles y llegaron y me dijeron que me iban a hacer un chequeo de rutina, dije, hagalo oficial pero me sacó mi cartera y me tiró, y me checó mi dinero, dijo, no toques mi dinero y me dijo, cállate, te voy a hacer un chequeo de rutina, y me tiró contra la VEN, otro oficial que le habló a él y agarró mi dinero, lo sacó todo y le dijo, ¿qué te dedicas a vender droga? le dije, no señor, trabajo, traigo mis credenciales, traigo mi chequeo de trabajo y lo que traigo ahí es la persona de mi cuñado, le digo, ¿quiere revisar? revisa primero lo que me gusta cállate, me dijo, y entonces cuando me tiró mi cartera al asiento, dijo, ¿qué estás aquí? le digo, arriba están tres amigos míos, están ahí construyendo, vengo a visitarlos aquí, le digo yo aquí voy a rojarito, lo hizo blanco, le digo, entonces me dice, ok, ¿qué te traes dinero? ¿tiras droga? le digo, no oficial, y me tiró mi dinero así al asiento y se llevó entre la mano dos billetes de 100, 900 pesos, y luego me lo dejó, y fui a hablar con ellos y les dijo, ¿lo conocen? sí, sí, lo conocemos, es amigo de nosotros, entonces dijo, ok, pues que te valga que ellos te conocen luego te voy a dejar libre, pero se llevó mi dinero en la mano y se fue rápido aquí traigo el número de patrulla, traigo el número de patrulla y hay dos, tres testigos saben que vieron eso ¿pero esos policías quiénes eran? ¿federales? son federales, ¿no? es una patrulla azul con letras blancas de policía, andan encapuchados con chaleco contramalla y armas del calibre ¿cuánto fue el dinero que se llevaron? 200 dólares y 500 pesos mexicanos ¿cuál es el número de patrulla? el número de patrulla es... el número de patrulla es 4593 eso es el número, 4593 y estaba entre la calle Puebla y la artículo tercero, la pura esquina ¿esto cuándo fue? fue hace como... ¿qué hora de tiempo era? ¿no hace como una hora? no, hace como unas... media hora fue como a las... como a las seis y media seis y media tarde ¿qué argumento le dio para llevar su dinero? ninguno, solo me tiró mi cartera al asiento y lo estaba escuchando así que yo viera y dije, no toques mi cartera y agarró el dinero, se lo pusiera bajo las manos se lo llevó así y me tiró mi cartera dijo, ¿te puedes ir? que te valga que tus amigos te valgan por ti entonces, digo, 200 dólares y 500 pesos ¿qué le pediría ahorita a las autoridades correspondientes? que pongan un alto a esto porque no sé si cuidarme de los criminales o de ellos como un oficial que tiene su uniforme y su placa debe tener o no lealtad a lo que está haciendo no robar al ciudadano que trabaja y que se porta bien aquí y antes que me trate mal me debe pedir la identificación de quién soy hacer su trabajo como tiene que hacerlo pero no agarra mis cosas, son mías ¿ustedes traen sus papeles en orden? todo en orden mi credencial donde vivo aquí en Los Taritos mis credenciales de aquel lado mis chacas de trabajo todo traía entonces le pruebo a comprobar con todo pero no me dio tiempo de que le identificara con todo y ordenadamente ver todo solo me atropello y agarró a mí y él se fue pienso que eso no está de un oficial hacer eso si trae su uniforme y su placa es para que sean lealtad a lo que hacen y sean un respeto para nosotros no unos enemigos se enojan peor que los enemigos es lo que pienso de ellos no es lo que hacen la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y si sworn